¿Qué tal? ¿Cómo están? Es acá, ¿verdad? Tenemos ya 29 millones ¿Se acuerdan del último video? Llegamos a los 28, pues ya son 29 Pero bueno, hoy no venimos a hablar de esto Sino venimos a hablar de los pronósticos De las estadísticas, de qué ha pasado Del manejo de la... De todo eso, ¿no? Así que, ya saben, está con nosotros Nuestro amigo Alfredo El cual, con su análisis Maravilloso Nos va a decir cosas buenas a cosas malas Gracias Ya veremos ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, aquí Pues ya, este... Creo que Me está importando un bledo Lo de programarlo Cada 10 días Yo creo que ya va a ser cada 2 semanas Yo creo que el próximo video Los vamos a estar haciendo el 31 Y esto es para hacer cortes de 2 semanas Y estar analizando las tendencias La verdad es que los números Sí nos están reflejando Una tendencia bajista Una desaceleración Tal vez no como la estaba comentando El doctor López-Gatell Que iba a ser acelerada Y nos lo vamos a comprobar Pero sí el manejo De la epidemia En cuanto a mortalidad No ha sido El deseado El conveniente Y por ahí Digo Cada quien tenga su criterio Pero sí Por ahí hay un artículo De Forbes Que voy a dejar Se lo voy a pasar Al estimado Joshua Para que lo deje ahí En la descripción Donde ahí viene Que pues prácticamente La mayoría de las muertes Ha sido en casa Como ya se había comentado En los anteriores videos Es una ley pareto 80% de los casos No han sido O sea de los muertos No fueron intubados Y el 20% restante Tal vez la intubación Fue fuera de tiempo Y también por ahí Hay unas estadísticas Dentro del artículo Donde pues prácticamente Tres veces más Es la mortalidad En el sector salud Que en el privado O sea En el privado Obviamente pues Estamos hablando Y lo hemos comentado Que está casi Más de 400 mil pesos El tratamiento de COVID Y es un golpe En la bolsa De cualquier persona Vamos a cambiar el orden Vamos a ir a la semana De mortalidad primero Vean como En las últimas Tres semanas Estamos descendiendo O sea si rompimos Ya a partir de la semana 23 El piso De los 4 mil Ya estamos rompiendo El de los 3 mil 500 Pero creo que La variación entre Digo son Unos 50 Y después unos 278 No es muy significativa Y si vas al índice De mortalidad Pues ahí se da cuenta Que la desaceleración En la mortalidad No ha sido La No ha tenido Un gran impacto La realidad es que Ahorita No hemos podido Bajar 10.5 O sea Ya estamos Bastante Estancados Ahí Llevamos Déjame checo Rapidísimo Toda esa parte Que están abajo Del 11% Ustedes viendo Es un transcurso De 46 días 46 días Que no hemos podido Bajar Entre el 11% Y el 10.5% Entonces si es algo Que no A pesar de que Ha bajado la positividad Ha bajado La Este Los casos confirmados Y ya Tengo por ahí El dato La fecha exacta De que ya superamos El La suma De sospechosos Más confirmados Contra negativos Y la fecha exacta Es el El 9 de septiembre Este Todavía Tenemos esta mala noticia Que no me gusta Donde la mortalidad Sigue por arriba Del 10% Si quieres Vamos al análisis Completo De la curva Completa Y ya no vamos a ver Estas dos Ok Veamos que ya Nos hace Estamos ya en Esto está actualizado Hasta los datos Del día domingo El día 13 de septiembre Donde ya alcanzamos Casi los 670 mil Estamos en el 668 mil 381 El día de ayer Si estábamos ya en 671 716 O sea 671 mil 706 casos confirmados Si quieres Cambia la semanal Donde aquí Si se ve Un poquito más a detalle Y vemos como Ya estamos rompiendo El piso De los 35 mil Tendríamos que confirmarlo Porque pues la semana pasada Este Tuvimos un repunte De 38 mil 182 O sea Estábamos todavía Este En el anterior video Me acuerdo que dije Que íbamos a estar Abajo de 35 mil Pues una de las semanas No No cumplió con esto La semana que acaba De concluir Sí Esta Pues prácticamente La La primera de septiembre No Y si quieres Vamos al Período de 14 días Donde aquí Si se ve el estancamiento ¿No? Vemos que En las últimas Catorcenas No hemos podido Bajar de De 70 mil Caso Ahí se queda Entre 73 mil 679 y 72 mil 540 Que pues si se dan cuenta Es prácticamente Tres resultados Flats Que ya los había Este Si lo había cuestionado Al final del video Dije Pues lo más seguro Es que venga un estancamiento Como vino el estancamiento En 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 las muertes ¿No? Prácticamente El 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 primer Gráfica que vimos Pues nos estaba dando Que si iba a venir Un estancamiento Y posiblemente A partir de aquí Este Ya nos empieza a costar Un poquito más de trabajo Bajar Si va a ser Va a ser un poquito Difícil que bajemos De los 30 mil Pero poco a poco Ya vamos a ver Que este Ya vamos a estar En este rango Que había Este de 35 30 Si quieres vamos A la siguiente gráfica Donde vemos Los confirmados Y las pruebas Vemos como la positividad Ha estado Disminuyendo Pero también Esta Esta semana Este Digo la semana pasada Tuvimos 91 mil 167 pruebas Y Este En esta semana Si bajó de nuevo Varon Aproximadamente Unas 6 mil 200 pruebas Y vemos que pues La positividad Si anda bajando Recuerden que la positividad Está en la base De la gráfica Y vemos como Nuestro máximo Ha sido de Casi 56% Y hemos disminuido Hemos estado variando Entre los 50 Y 40 En nuestras últimas 3, 4, 5, 6, 7 Sean casi dos meses Si quieres vamos A la siguiente gráfica Ya estoy tratando De hacer más ágil Esto Vean como Vean como la variación Ya Este Desde el primero De julio Otra vez Checándolo Es la última vez Que voy a presentar julio Porque ya va a ser Nada más Agosto De septiembre En la próxima En el próximo video Y vean como Venemos disminuyendo Desde el 3% Y ya ahorita Ya estamos En ese estancamiento Entre el 0.5 Y el 1% Que vamos a estar Un ratote Vamos a estar como Dos semanas Más a 4 Más Perfecto Vamos a la siguiente Gráfica Veamos La parte importante Ya había dicho Que iba a quitar La variación Ya no es Un dato impactante Aquí Ya va a estar Solamente las variaciones Diarias Veamos como Quité el primero De agosto Nada más Para que no hubiera Un sesgo Porque pues es El máximo histórico Y veamos como Ha oscilado En estas Pues prácticamente Casi mes y medio Los datos Entre 7.371 Que es nuestro máximo El 12 El 13 Perdón El 13 de agosto Y el mínimo Que ha sido De 3.386 El 7 de septiembre Entonces tenemos Más o menos Un rango De 4.000 3.900 Aproximadamente Aquí lo importante Sería ver Cómo Este Cómo nos costó Trabajo Porque a partir Del A partir del 22 De agosto Como que se tardó Bastante En querer En querer bajar El promedio móvil 7 días Vean que ya bajó Del piso De 5.000 Y Si quieres Le damos A la siguiente gráfica Que serían Los promedios móviles Vean cómo se agrega El nuevo promedio móvil De 180 días Que este es Nuestro nuevo piso O sea La verdad es que Digo Nuestra Ahorita Nos está dando Al día Del El día 13 Multipliquemos Los El dato Está en 7.713 Por 180 Nos están dando Los 668.340 Casos Aproximadamente Entonces Ese es nuestro Nuestro promedio móvil Eso nos está diciendo Que cada Durante 6 meses Han pasado Aproximadamente 3.500 Y 3.700 Casos Y Si se dan cuenta Ese punto Ya fue tocado Por el día 7 de septiembre Pero Hasta que no veamos Que Este promedio móvil Este en medio O este arriba De los casos Diarios No podemos decir Que ya estamos En una gran desaceleración O sea Ya estamos En picada Todavía estamos En esa parte Donde apenas Estamos viendo Ya O sea Ya estamos viendo Que ya está La tendencia baja Pero estamos apenas En esa curveada O sea Aquí estábamos En el punto más alto Empieza a bajar Pero todavía no estamos En esa parte Donde podemos decir Que ya estamos Hacia el Vamos a decirlo Así Perfecto Y Pues esto Firma también Este La noticia De la OMS Donde dice Que Los próximos meses Tanto octubre Como noviembre Van a venir Posibles nuevos Rebrotes Y posiblemente Un nuevo pico Y eso Si es Preocupante Si quieres Vamos a darle A la siguiente gráfica Ok Les Les repito Déjame Muy rapidísimo No sé Pruebas Pruebas Negativos Confirmados Y sospechos Creo que no lo guardé Bueno Bueno Pero el 9 de septiembre Fue el día Que ya El El dato De negativos Ya es mayor Que el Sospechosos Con Confirmados Eso es algo Una noticia importante Vean Vean Que si Ya se ve Más Más abierta La diferencia Entre Entre casos Confirmados Y Negativos Y los casos Sospechosos Pues vamos a hacerle un zoom Hace mucho que no le hacemos un zoom Pero veamos que Pues sigue Esta parte Donde no ha No ha podido Bajar de los 75 mil Y sigue fluctuando Entre los 87 75 Entonces pues no hemos podido Bajar de este piso Este es un gran Es un gran Este Un gran piso Y la verdad pues Pues tal vez los casos Están siendo menores Cada semana No sé si es por el Digo Seguimos con esta parte Donde las pruebas Están bajando Pero sí Aquí sí Hay una parte importante Donde la positividad La positividad También está bajando Vámonos al Al indicador De nuevos casos diarios Sobre sospechosos Donde sigue bajando Ya estamos Por debajo del 6% Y Pues prácticamente Estos son Son los datos positivos ¿No? Ahí se acabaría Nuestro Nuestro análisis Estadístico Ya estoy siendo Más rápido Más contundente Y obviamente pues Seguir con ese dato Incómodo De De las muertes Que ya llegamos El día de ayer A las 71,049 O sea Parece que A finales de A finales de año Pues sí nos estamos Acercando Un número Interesante ¿No? Donde ya estamos Yo creo que Si Déjame checo Estamos en septiembre Si están siendo Propiedad 200 250 250 Vamos a ponerlas Vamos a Checar rapidísimo Déjame Hago rapidísimo Un cálculo ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya Sí Teníamos 397 muertes Diarias En los 179 Registros Que tenemos El día de hoy Se va a poner A 180 ¿No? Pero eso nos da Un promedio De que ahorita En los últimos días Vamos a ponerlo Así Déjame checo Por aquí Tengo el registro De Decesos Déjame veo Déjame veo Déjame veo Variación Variación de funciones Es que hay días Que sube Hay días que está Entre 200 De hecho Yo creo que Para la próxima La próxima Quincena O sea El día 31 Voy a poner Este Este Variación diaria De Decesos Porque es interesante Como Hay días que está En 223 Como hoy Como los lunes Y hay días que se sube Hasta arriba de 600 O que llega O arriba de 800 Hace dos semanas Pero vamos a ponerlo En los últimos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro semanas Vamos a poner El promedio mensual Uno Dos Tres Cuatro Y serían Aproximadamente 500 diarias Aproximadamente ¿No? Vamos a dejarlas En 400 Entonces ¿Cuántos días Nos faltan? Como Nos faltan 15 de septiembre 105 Vamos a ponerlo De septiembre Son 15 días Ajá Serían 30 De octubre 30 de noviembre Y 30 de diciembre Son 105 Por 105 Más Los 71 Que llevamos 71 50 Pues vamos a terminar Por arriba Seguro arriba De 100 mil muertes Al final del año O sea No quiero ser O sea Sabía O sea No quiero ser pesimista Dije que alguna vez No iba a tocar este tema Por sensibilidad A la gente Pero esto ya Es muy preocupante Para mí Sí es preocupante Que los indicadores Están diciendo Que si hay una desaceleración Pero si nos vamos Si quieres ponerlo De nuevo En la pantalla Pon la La parte Del índice De mortalidades Que no puede ser posible Que esté disminuyendo Tan despacio Este Este indicador Ya llevamos Prácticamente Desde julio Que está Yendo hacia abajo Y de repente Si te das cuenta Y lo vuelvo a repetir Esta fotografía Donde sí bajó En julio Pero a partir de agosto Se estanca Y se empieza a desacelerar De una manera Muy lenta Entonces Esto puede ser Un pronóstico De lo que puede pasar Con los casos confirmados De que estemos En una disminución Rápida Y de repente Se vaya a estancar esto Y vayamos A estar Disminuyendo Por abajo De los 30 mil Nos va a costar Mucho trabajo Estar Escalonando Esos mil Esos veintinueves Veintiochos Veintiscientes Veintiséis Y veinticincos ¿Por qué? Porque ahí Nos está diciendo El promedio móvil De 180 días Que El promedio diario Es de Tres mil Quinientos Entonces Entre el Tres mil Quinientos Y cuatro mil Va a ser Un promedio diario Que va a ser Muy difícil De mantener Y más Si está Latente Un rebrote Y los meses Más difíciles Por ser Invierno Así es Y aquí Rápidamente Pero sí Lo más seguro Es Del Inegi Estoy viendo Que Va a estar Peleándose Con las muertes Causadas por diabetes Que son alrededor De 101 mil El año pasado Se va a estar peleando Ahora El COVID De hecho La diabetes Ocupa el tercer lugar Después de las enfermedades Del corazón De la buena Hipertensión Y que es el otro Bueno sí Formas de corazón Y las Sí Reumática aguda Fiebre reumática aguda Sí Sí Es muy seguro Que terminemos Arriba de De los 100 mil muertes Es muy seguro Y Pero sí nos podríamos Acercar a A 115 mil ¿No? O sea Entre 100 y 115 mil Va a ser la cifra De decesos La verdad es que No No es algo Que me Que me guste Y lamentablemente Pues sí Es una noticia Que Sí Es preocupante Como el La gente se le dijo Que se guardara Pero pues prácticamente Es porque Las ventilaciones No se están dando A tiempo La gente está muriendo En casa Que ya lo habíamos comentado Y Pues lamentablemente Pues es para no colapsar La El sistema de salud Pero también Es para demostrar La ineficiencia Que está teniendo Para Para administrar Esta Esta pandemia La secretaria de salud De hecho Déjame ver si puedo Poner Eso Lo que tú dices Aquí hay Está también el gráfico De las defunciones En En México Y Hay más de 322 mil Que son en el hogar Bueno Este Dependiendo de De qué enfermedad Pero 322 mil Son en el hogar 135 mil Se dan en el Inps 99 mil En la secretaria de salud 35 mil En vía pública Eso está muy El átomo grandote En las instituciones Privadas Casi lo mismo 32 mil Pues ya No sé Pues sí Ahí finalizamos Creo que es Para pensarse Este Pues cómo vamos A terminar El El año Pues yo creo Que Si seguimos Con este Pronóstico De los 3500 Que está diciendo Pues agrégale Otros 350 mil Casos más A los que Estamos reportando Ahorita O sea Seguro terminamos En el millón Segurísimo Terminamos a finales De año Del millón Y es un Es un hecho Que terminamos Arriba del millón De casos El 31 de diciembre Entonces Este sí Esa cifra Sí ponla En rojo Y guárdala Perfecto Va a ser Entre 100 y 115 mil Decesos Y seguro Vamos a estar En el millón De casos A finales De año A final de año Vamos a ponerla Y en lo que lo ponemos Podemos decir ¿Qué podemos decir? No sé Pues que se sigan cuidando Que se sigan usando Cubrebocas Porque pues Lo que no queremos Es que se cumplan Estas Estas estadísticas Estos pronósticos Deben de Usar cubrebocas Limpiarse constantemente Las manos Con agua y con jabón Si no tienen Pues el alcohol en gel Todavía tenemos Esta parte De que pues Ya se renudaron Las Las pruebas En AstraZeneca Porque había tenido Algunos Efectos secundarios Las vacunas Rusia sigue Con su Dice que ya llegaron A México Prácticamente Las dosis Y Pues nada Este Esto parece ser Que se va a tranquilizar Hasta mediados Del próximo año En todo el mundo Y si no Este Bueno Cosas importantes Que hay que checar Que no hemos puesto Que no hemos dicho Es que pues Colombia y Perú Ya Ya rebasaron A México En los países Latinoamericanos Con más contagios Y Pues nada Digo Ver que Tener un análisis Un poquito más Objetivo Más frío De los números Vean como Bueno En el Jobs Hopkins Luego ustedes Tienen tiempo De verlo Colombia ya está Arriba de los 720 mil Casos Nosotros estamos En 671 Y hay una diferencia De 50 mil Perdón España ya se está Reactivando Ya está por los 600 mil Casos Ha tenido Picos muy Feos Y es lo que Nos está confirmando La OMS Que viene La parte dura Para Europa La parte fea Argentina Ya está arriba De los 550 Sudáfrica Ya va Para superarnos Ya está en los 650 mil De hecho Pero Sudáfrica Creo que tiene problemas En reportar los datos Porque no los actualiza Constantemente Estuvo Yo estuve Viernes Se cayó Estancado En 648 mil Y solo Ahorita estoy viendo Que tiene 650 mil Bueno Más de 650 mil No sé Qué estás viendo Ahorita Pero Porque ya tengo la imagen Ahorita estoy viendo Perú Perú No se está rebasando Por Por 62 mil ¿No? O sea Cuando se Vio Bien dice el dicho Que si ves las barbas De tu vecino Cortar Pon las tuyas A remojar Pero pues Creo que Vienen cosas O sea Si yo me he estado Encerrando A partir del pico Aquí en la Ciudad de México Bueno Nacional Que ya venía Para abajo En la Ciudad de México Es momento De cuidarnos más Ya está reflejándose Más La movilidad En La ciudad Yo estoy hablando Nada más de la ciudad Y sí veo Que hay gente Que no usa bien El cubrebocas No sabe que Cubrebocas Es el que Protege Y la verdad Es que Susana a distancia A veces queda Queda en la ilusión Como un personaje Así es Así es Fui un poquito Más contundente Un poquito Más frío Y sí estoy Siendo un poquito Con sesgo Porque sí Me están Preocupando Las cifras Y sí Me está Preocupando Lo que está Diciendo La opusión Pues bueno Pues bueno Ahí queda Este Siempre lo mejor Al final De las Práticas Así que Espero que se hayan quedado Hasta el final De este video No se les olvide Darle like Compartir si les gusta Dejar sus comentarios Ah y por cierto Los saludos Otra vez Aquí está El libro De los saludos Aquí vamos a saludar A Juan Ley A Bujín A Cos A José Luis Y a Todos mis primos César A César A Carlita A Payachín A tu amigo Si es Juan A José Luis José Luis Ah Juan Rocco El Rocco Todos los que nos ven Sí sí Rocco Este Y a todos los que Nos visitan Después de ver A Ari Gameplays Y a todas las Las chicas Que hacen Streamings Y que nada más Hacen Fab Times Para los chicos Exacto Exacto Pero bueno Bye bye Dejen su pulgar arriba Dejen sus comentarios Suscríbanse Activen la campanita Y Saben que Este canal Tiene Contenido variado Desde hardware Desde chicas Recomendaciones de anime Y Obviamente Lo del COVID Bye Dejen suscríbete